Hola que tal, les traigo Lobo en París, vamos a comenzar con la introducción que es con el piano y básicamente el tutorial va a estar muy corto porque la canción tiene los mismos acordes en toda la canción, así que vamos a iniciar con el piano que viene haciendo lo siguiente, vamos a tocar la mayor y la segunda nota la vamos a bajar acá, ok? entonces quedaría así, y siguientemente vamos a hacer lo siguiente, oh ok, caemos aquí en la y después ok, eso sería básicamente la introducción, ok? ahí va otra vez ok, inicia el ritmo, el bajeo, todo, vamos a simplemente estar en la mayor y do sostenido menor, ok? hasta iniciar con el verso cae la noche y amanece en París ok, aquí amanece en París y volvemos acá a la mayor en el día en que todo ocurrió como un sueño de loco sin fin la fortuna se ha reído de ti ok, básicamente estamos la do sostenido menor la do sostenido menor, ok? se ha reído de ti sorprendido espiando, ok? ya vamos acá en si menor sorprendido espiando el lobo escapa aullando ese es y es mordido, ok? si menor y es mordido, si menor, y después fa mayor ok, fa mayor por el mago mi mayor, ok? del Siam la luna llena sobre París ha transformado el hombre a Denis ok, volvemos a repetir el verso rueda por los bares del boulevard se ha alojado en un sucio hostal mientras se está cenando junto a él se ha sentado una joven con la que con la que iré a contemplar la luna llena sobre París ok? algunos francos sobre Cobra Denis ahó ok? lobo en París ahó su nombre es Denis y básicamente esto sería todo el tutorial como les dije la canción está muy sencilla espero que les haya servido de mucha ayuda y nos vemos hasta el próximo video o no